Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro, soy Mark Staroselsky y como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy en mi comentario vamos a tocar el tema referente al evento que el día de ayer ofreciera el gobierno de México encabezado por el presidente, también con un discurso de Claudia Sheinbaum, esto en conmemoración del 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el llamado libertador de América. Es importante tomar en cuenta este discurso, un discurso que dura alrededor de 26, 27 minutos, del cual aquí les vamos a presentar un resumen con toda la información, pero muy importante porque el presidente Andrés Manuel deja claramente ver cuál es la política de México y si bien cuando lo podemos ver nada más por encimita, si viéramos única y exclusivamente el discurso queriendo escucharlo como algo muy positivo, sonaría un muy buen discurso, pero cuando analizamos parte por parte la intención de todo lo que ahí se dijo, deja muy en claro cuál es la verdadera estrategia, la política y el camino hacia donde nos está llevando, o más bien donde ya nos tiene instalados este gobierno. De igual manera comentaremos referente a la prácticamente fiesta que hace Nicolás Maduro en Venezuela una vez concluida la conferencia de Andrés Manuel, ya que ahí se refrenda por supuesto, primera, el apoyo hacia las políticas de Simón Bolívar, que si bien no es que se tome tal cual lo que el libertador dijo en su momento, sino aplicado a la famosa revolución bolivariana de Venezuela, para Maduro es un apoyo tangible, real, absoluto y patente, el cual recibe de México con mucho beneplácito en una entre comillas entrevista que le hiciera ayer el canal de televisión Telesur en Venezuela, en mismo Caracas, por cierto este canal estaba cumpliendo 16 años, obviamente un canal que en su momento, una televisora que en su momento fuera creada por Hugo Chávez, para a decir de ellos tener una televisión totalmente abierta, de servicio al pueblo, democrática y donde se diga la verdad, algo como lo que estamos acostumbrándonos a escuchar en las mañaneras. Los medios independientes mienten, los medios que están sometidos al Estado o forman parte del Estado, son los únicos poseedores de la verdad absoluta. Nicolás Maduro, el día de ayer en una entrevista de poco más de una hora, donde la conductora de este supuesto programa noticioso, al puro estilo de los chayoteros seguidores que tiene Andrés Manuel en sus conferencias mañaneras, en sus circos mañaneros, le hace todas las preguntas a modo y con unas expresiones que verdaderamente rayan en el ridículo, le hace preguntas empezando primero justamente por lo que a decir de ella el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho en esta conferencia celebrando, conmemorando el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, donde por supuesto tanto el gobierno venezolano como estos medios vendidos y pagados o metidos por el gobierno, entienden que es un apoyo tácito al gobierno de Maduro y por supuesto al régimen comunista de Cuba. Ambos temas se tocan en esta entrevista, Nicolás Maduro inclusive dice que él acepta la mediación de México para que en Venezuela se logre la paz con todos los partidos y organizaciones opositoras, ya que ellos han convocado a una elección para el mes de noviembre, así que propias palabras de Nicolás Maduro el día de ayer, él pretende que durante los primeros 10 días aproximadamente del mes de agosto se lleve a cabo una cumbre en México organizada por México con la mediación del gobierno mexicano para que la revolución bolivariana pueda negociar con sus detractores, con sus opositores y quede claro y patente que lo que su gobierno ha hecho es siempre ofrecer la negociación, la paz y de ninguna manera él ha atacado al pueblo ya que el pueblo y la revolución están sustentadas en los valores de la democracia y la libertad, se han visto sometidos y presionados por el imperio capitalista de los Estados Unidos y otros países, sin embargo menciona ufanándose del apoyo total que recibe por parte de China, de Irán, de Rusia y por supuesto ahora del gobierno de Andrés Manuel. Esto es importante tomarlo en cuenta porque él mismo acepta que para esta supuesta cumbre donde pretende negociar con sus opositores y hacerlos ver que la revolución bolivariana ha cumplido con sus metas y podría cumplir más si no tuvieran los bloqueos del imperio capitalista, para esta cumbre él pretende que la misma delegación de Estados Unidos que en su caso se pudiera enviar participara directamente en México en estas conferencias que serán ofrecidas y por supuesto coordinadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia de Andrés Manuel del día de ayer deja muy claro el hecho de que él pretende un nuevo trato y un nuevo pacto con Estados Unidos y con Canadá, habla por supuesto del imperio, de las políticas expansionistas, del hecho de que el sistema de los últimos 200 años ya está totalmente agotado, ya no funciona, no hay para dónde hacerle, por lo tanto se necesita un nuevo sistema y una nueva forma de comercio. Se atreve a decir Andrés Manuel que los Estados Unidos dependen, que somos economías codependientes y los Estados Unidos llegan a depender de nosotros al grado de que hasta sus fuerzas militares dependen de las piezas económicas que hace México, ya que esas partes son indispensables y cito palabras de Andrés Manuel para las fuerzas armadas de Estados Unidos. Aquí es donde empezamos con problemas, si bien es muy cierto que la maquila de México es muy importante para los Estados Unidos, no se nos olvide que todo se puede sustituir y hablar de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sea lo que hace México sea indispensable para ellos, quiere decir que no se tiene la más remota idea de lo que se está hablando. Estratégicamente un gobierno y una potencia militar, la número uno del mundo como lo es la de Estados Unidos, jamás tendría la dependencia total de ninguno de sus aliados, ya no hablemos de su proveedor del sur, me refiero por supuesto a nosotros. Esto es absurdo, esto no es real, no es un arma con la que se pueda presionar, sin embargo Andrés Manuel lo dice y un poco al final de su vídeo y prácticamente al final de su conferencia, perdón, prácticamente antes de despedirse, deja muy claro que él pretende que se desaparezca la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque está sometida al régimen y requerimos de una organización nueva que vea por las libertades, por las democracias y por la justicia de los pueblos de Latinoamérica. Si escuchamos, insisto, el gobierno nada más por encimita, lo que dice este gobierno, lo que dice Andrés Manuel, puede sonar como un discurso muy bonito, sin embargo cuando nos vamos un poquito más pausado y escuchamos frase por frase y postura por postura, nos damos cuenta que lo que está haciendo es un ataque claro y transparente hacia el gobierno de Estados Unidos, por supuesto al de Canadá, donde inclusive él pretende formar algo similar a la Comunidad Europea, pero tropicalizado, por llamarle de alguna forma, a la cultura y a la identidad latinoamericana. Esto también suena muy bonito, pero claro que debemos entender que Estados Unidos y Canadá jamás harán una comunidad como esa, hasta que los países desde México y hasta la Patagonia, hasta Argentina, no tengamos condiciones por lo menos similares económicas, derechos humanos o por supuesto los ingresos de los trabajadores, servicios, derechos laborales, derechos sindicales, que hoy son una completa falacia, no existen en Latinoamérica a los niveles que los tienen ellos. Por lo tanto de lo que está hablando es de hacer un bloque de México hacia abajo, como fuera propuesto, claro, por el libertador Simón Bolívar, quien de hecho pasara muchos años en México en su juventud, se inspirara y de hecho se le reconociera como mexicano y honoris causa, digamos, se le da la nacionalidad mexicana, pero bueno, ya haremos un vídeo específicamente de Simón Bolívar para poder ubicar real y en su justa dimensión quién era este personaje. Aquí el punto es que lo que busca Andrés Manuel es la unión de los países de Latinoamérica, siendo por supuesto México la cabeza, y eso podría sonar muy bien, siempre y cuando no estuviéramos hablando que los países líderes de este tipo de unión, nuevamente volvemos a Cuba, volvemos a Venezuela, volvemos a Brasil, volvemos a Argentina, donde son países que se están volteando totalmente hacia el foro de Sao Paulo, por supuesto ahora sumando también Perú como una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Esto amigos es de llamar la atención y es de mucha precaución, porque ahora obviamente tendremos que ver las reacciones probablemente no de Joe Biden, ya que sabemos que el presidente Biden la realidad es que o está fuera de sus cabales o Estados Unidos está yendo también hacia la izquierda con este gobierno demócrata, pero bueno tendremos que esperar reacciones tanto de críticos como de políticos en otras partes del mundo, porque lo que se dijo en este evento del natalicio de Simón Bolívar no es para menos. El atacar directa y abiertamente a la OEA es algo grave, el proponer este tipo de bloques económicos donde definitivamente por más que lo diga no es la realidad el estar pensando en Estados Unidos, cuando vemos esto entonces cobra mucho sentido el hecho de que se esté construyendo una refinería en Dos Bocas, cosa que aquí ya lo habíamos tratado hace meses, ya se había dicho y creo como se pueden dar cuenta que no nos equivocábamos, porque esto será para apoyar a las economías en Centro y Sudamérica. Entonces este bloque que pretende formar Andrés Manuel, donde si habla de tratados de libre comercio, si habla de fortalecer economías, claro serán tal vez un régimen comunista donde tengamos proteccionismo extremo como lo que estamos viendo en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que el presidente en sus declaraciones como lo hiciera el mismo día de ayer, de dientes para afuera, diga que el libre comercio es bueno y esto es totalmente absurdo y contradictorio con lo que está haciendo en México. Habla de comercio libre, habla de fronteras abiertas y de no formar bloques cuando él mismo lo está haciendo dentro de nuestro país, como claramente lo hace China, como claramente lo hace Rusia y por supuesto en extremos considerablemente más allá, lo hace en Cuba y lo hace Venezuela. Habla al principio de su discurso de Cuba diciendo que bueno, la democracia en este país es algo que se debe reconocer, incluso él solicita que Cuba sea reconocido como patrimonio mundial de la humanidad, gracias y literal, aquí les voy a poner ahorita un resumen de su conferencia, literal, por el soporte, el aguante y el heroísmo de haber tolerado 62 años contra el imperio expansionista de Estados Unidos y esto los convierte en héroes, por lo tanto él pretende que sean considerados, insisto nuevamente, como patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de cuestiones muy graves donde el gobierno de México ha expresado abiertamente su apoyo, no al pueblo cubano, porque en la práctica y en la realidad lo que ha hecho es apoyar al régimen cubano con el presidente Canel. De la misma manera se expresa el apoyo a Venezuela, pero el apoyo real es hacia el régimen de Nicolás Maduro, cosa que como es claro y lo sabemos ha sido recibido con honores en Palacio Nacional, se le envía apoyo y ahora todavía seremos nosotros quienes ayudaremos a negociar la supuesta paz y la relación entre el régimen de Maduro, un régimen totalitario, criminal y totalmente fuera de la ley, como es muy evidente y sabido por todos, lo trataremos de ayudar para que pueda, de una forma con imagen democrática, terminar de aplastar a los opositores y eso sucederá en México en el mes de agosto, si es que todavía podemos creer en algo, en las palabras de Nicolás Maduro. Esto es lo que tenemos el día de hoy amigos, esto va a requerir de un análisis mucho más profundo y por supuesto en participaciones posteriores iremos analizando lo que aquí se dijo, iremos analizando porque no se nos olvide que los principales países que han estado ahora en esta también cumbre de los cancilleres de latinoamérica, han sido principalmente países que forman parte del foro de Sao Paulo, como lo es por supuesto México, Morena y sus partidos de izquierda, entonces donde realmente la única organización existente hoy que está proponiendo y promoviendo la unión de países latinoamericanos como bloque es la organización del foro de Sao Paulo o Grupo Puebla, no hay otra hoy donde ellos mismos promueven el neocomunismo y lo que aquí ya hablamos también la nueva constitución mexicana, la cual aunque no les guste y es una realidad porque así está escrito, está desarrollada, escrita y firmada por varios de los participantes del gobierno actual de México, entonces en estos documentos y en estas organizaciones son los únicos donde se habla de Bolívar, de la integración latinoamericana y basta no tenemos que hablar de tantos ejemplos, no somos tontos, sabemos perfectamente bien lo que quiere decir una revolución bolivariana, el día de hoy domingo se da a conocer además que el presidente incrementa con un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para este año y el siguiente, los recursos para la guardia nacional, esto no es poca cosa, otro país donde se conoce guardia nacional en una política de estado similar a la mexicana, nuevamente volvemos a hablar de Cuba, volvemos a hablar de Venezuela, volvemos a hablar de Nicaragua, volvemos a hablar del foro de Sao Paulo queridos amigos, por lo tanto puntos para analizar, en este momento aquí voy a dejar el vídeo con el resumen de lo que fuera la conferencia de Andrés Manuel el día de ayer durante este evento del natalicio de Simón Bolívar, regreso para despedirme, es un resumen un poco acelerado, aún así es un poco largo, recomiendo mucho que lo vean completo, si no adelantenlo y nos vemos para despedirnos, aquí les dejo el vídeo. Desde aquel tiempo Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo, sólo existe un caso especial, el de Cuba el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como Estados Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos sin valandronadas que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Además, con el plazo del tiempo, poco a poco se ha ido aceptando una circunstancia favorable a nuestro país. El crecimiento desmesurado de China ha fortalecido en Estados Unidos la opinión que debemos de ser vistos como aliados y no como vecinos distantes. El proceso de integración se ha venido dando desde 1994, cuando se firmó el primer tratado, que aún incompleto porque no abordó la cuestión laboral como el de ahora, permitió que se fueran instalando plantas de autopartes del sector automotriz y de otras ramas y se han creado cadenas productivas que nos hacen indispensables mutuamente. Puede decirse que hasta la industria militar de Estados Unidos depende de autopartes que se fabrican en México. Esto no lo digo con orgullo, sino para subrayar la interdependencia existente. Pero hablando de este asunto, para decirlo en otras palabras, nos conviene que Estados Unidos sea fuerte en lo económico y no sólo en lo militar. Lograr este equilibrio y no la hegemonía de ningún país es lo más responsable y lo más conveniente para mantener la paz en bien de las generaciones futuras y de la humanidad. Antes que nada, debemos ser realistas y aceptar, como lo planté en el discurso que pronuncí en la Casa Blanca en julio del año pasado, que mientras China domina 12.2 por ciento del mercado de exportación y servicios a nivel mundial, Estados Unidos sólo lo hace en 9.5 por ciento. Y este desnivel viene de hace apenas 30 años, pues en 1990 la participación de China era de 1.3 por ciento y la de Estados Unidos de 12.4 por ciento. Imaginemos si esta tendencia de las últimas tres décadas se mantuviera y no hay nada que el legal o legítimamente pueda impedirlo. En otros 30 años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8 por ciento del mercado mundial y Estados Unidos entre el 4 y 10 por ciento. Lo cual, insisto, además de una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esta disparidad con el uso de la fuerza, lo que nos pondría en peligro a todos. Sería fortalecernos económica y comercialmente en América del Norte y en todo el continente. Además, no veo otra salida. No podemos cerrar nuestras economías ni apostar a la aplicación de aranceles a países exportadores del mundo y mucho menos debemos declarar la guerra comercial a nadie. Pienso que lo mejor es ser eficientes, creativos, fortalecer nuestro mercado regional y competir con cualquier país o con cualquier región del mundo. Por ejemplo, dejar de rechazar a los migrantes, jóvenes en su mayoría, cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo, que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Y en el marco de este nuevo plan de desarrollo conjunto deben considerarse la política de inversión, lo laboral, la protección al medio ambiente y otros temas de mutuo interés para nuestras naciones. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia, digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos, en cambio, los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Como pudieron ver, amigos, es muy claro, este es un resumen, insisto, hay cosas que se oyen muy bonitas, pero analicemos dónde estamos en México y hacia dónde vamos. El día de mañana tendremos una transmisión en vivo para esto. Y, por cierto, voy a agradecer muchísimo sus comentarios, porque vamos a empezar a hacer transmisiones especiales sobre estos temas. ¿Están interesados en analizar a fondo estos temas? Por favor, déjamelo saber en tus comentarios. Nuevamente, te agradezco infinitamente que te suscribas a nuestro canal, que le pongas like y que compartas. Recuerda que entre más gente llegue esta información, es de ayuda para todos. Les agradezco mucho que terminen de pasar un excelente domingo. Que Dios los bendiga. Y aquí seguimos, como siempre, Hablando Claro.